Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una review de Renan Lodi Estamos en la cuenta de Brandon, nos la dejó para probar este Lodi y este Nabri, que la review se la traeré más tarde la de Nabri También mañana voy a traer la review de Ander Herrera para que puedan escoger el mejor jugador de objetivos de este pase de temporada Vamos a empezar con Renan Lodi, yo lo probé 4 partidos, anoté 2 asistencias con él nada más Elevado medio nivel de esfuerzo, bastante bien para ser un lateral izquierdo, la verdad es lo normal Pie preferido y zurdo, 4 de skills, 3 de pie débil, nada mal por ahí Luego en los atributos tenemos un ritmo balanceado con 93 de aceleración, 91 de sprint Luego en el tiro, buena fuerza de tiro con 90 y buen posicionamiento para ser lateral La verdad son buenas tasas de tiro para tener en cuenta que es un lateral un poco ofensivo La verdad lo veo un lateral muy completo Pase, 84 pase corto, 83 pase largo, puede que sea lo peor de la carta Aunque tiene centro 90, pero los pases son un poquito bajos ya para las alturas del juego Aún así pues yo lo que le pondría esta carta sería catalizador para subir al máximo posible el ritmo y el pase Luego regate, bastante balanceado para la posición, sobre todo también teniendo en cuenta que es un jugador de 1.73 En una posición defensiva, así que están bien las stats Luego en defensa tenemos una defensa también balanceada, lo peor es el cabezazo Que tampoco llega a ser tan malo, pero en temas defensivos intercepciones 87, percepción 86, entras 88 y barrias 89 Están bastante bien para ser lateral Físico 87 de salto, bastante bien Energía 96, no sé si te va a cansar de todo el partido Fuerza 79, aquí sí podrá tener tal vez un poco más para ser un lateral Pero sigue cumpliendo y agresividad 89 En rasgos no tenemos ninguno, sobre todo como ven la carta es una carta más que nada equilibrada Hay que hablar más de esa carta, aquí voy a meter los clips y vamos a seguir hablando más de la carta Ya estamos aquí con la partida de los clips y pues bueno, también tengo que comentar bastantes cosas de este Renaloudi Es una carta que tiene, no tiene desventajas, pero eso es una desventaja Porque tampoco tiene tantas ventajas Sé que suena un poco enredoso, pero voy a explicar un poco Y es que realmente, voy a pasar por las ventajas Las ventajas son que tiene buenos links Están cartas, salieron bastantes stats del Atlético de Madrid Está Vinicius Jr. que ya le traje su review de extremo izquierdo O sea, hay muy buenas cartas en las posiciones que le dan link verde a este Renaloudi Luego es una carta bastante equilibrada en general Sus stats son muy equilibradas, es un jugador que Como ya lo mencioné previamente no tiene desventajas claras en ciertos sectores No es una carta que tú vas a decir Me va a fallar en esto, me va a fallar en esto otro X o Y No es así, te va a cumplir a cierto nivel La salida de balón es buena para ser lateral O sea, me refiero Si es un lateral que lo puedes subir, que puedes dar el balón De repente estás presionado para que te lo saque para adelante Sobre todo, sin importar más allá de que el paso no sea más destacado de todos El tema de la movilidad es buena para un lateral Y aparte tiene 4 skills, entonces te permite salir de presión en muchas ocasiones Luego la presencia física lo noté bien Honestamente, a pesar de que no tiene una fuerza descomunal La presencia como tal de su tipo de cuerpo in-game Lo noté mejor de lo que esperaba Realmente sí tiene un físico bastante bueno Yo sé que mucha gente se va a estar preguntándose para jugar central Honestamente, para mí, no es una carta que yo utilizaría de central Porque para central lo ocupas alguien que destaque un poco más en el tema de la defensa Un caso de un lateral como Walker Como Zambrota, Super Prime Que destaca en todo Hay más laterales así de ese tipo Que tiene un corte, One Visaca, por ejemplo Para mí esos laterales son los que funcionan como centrales Pero laterales ya muy ofensivos O que no tengan tantas estates defensivas muy altas Para mí no van de centrales Por eso muchas veces la gente coloca laterales de centrales Y le ganan la espalda muy rápido Y a pesar de que son veloces Cometen errores o eso Porque no tienen las estates defensivas suficientes Desventajas Sí las tiene esta carta Porque está primero el caso de Mendy Que lo voy a comentar aquí Mendy es una carta de oro normal Vale muy barato ahorita Sigue rendiendo muy bien para ser lateral a estas alturas del juego Pero el tema es que yo sé que mucha gente ya le cansa a Mendy Y yo sé que mucha gente también Se va a preguntar ¿Quién es mejor? Renan Lodi o Ferland Mendy Ferland Mendy es un poco inferior Realmente Lodi me parece mejor carta Pero no por mucho La diferencia que hay entre estas dos cartas Me parece que es tan poca O que si en caso personal de cada quien No requiere un lateral izquierdo de la Santander O le gusta usar ahí a Mendy Y otro de los jugadores que hay De ya sea Ander Herrera Que le voy a traer la review mañana O el caso de Origi Que me parece peor de todos Le funciona mejor Pues posiblemente les valga más la pena Agarrar uno de esos dos Y usar a seguir usando Mendy Porque no es malo Mendy Este Lodi es un poco mejor Pero pues es que Mendy realmente Pues es gratis Es una media baja Incluso te puede servir para bajar la media De tu equipo general Y encontrarte peores rivales Etcétera Pero así que Si es una desventaja clara De ese Mendy Pero en temas generales Si es un poco mejor Lodi También otra desventaja muy clara De Lodi Es lo mismo que mencionaba De que no es una desventaja clara En nada Pero tampoco destaca nada Gente Eso es algo para mi Muy peligroso Es que No me parece que sea Muy destacado En muchos aspectos Porque por ejemplo El ritmo Es un 9 sólido Pero tampoco es de las laterales Más veloces que hay O sea realmente Es un 9 sólido Simplemente El tiro es un 7 Es irregular Pero ese es un lateral No se entiende Para ser lateral No es de los mejores tiros Está por ejemplo Tabernier Que me parece un tirazo O sea este es un tiro normalito Pase 8-5 La verdad Los pases largos A veces son un poco Imprecisos Pases cortos Yo creo que bien Pero también son regulares Así que no destaca tampoco En el pase Regate La movilidad es normal Simplemente es una movilidad normal Como la de cualquier Prácticamente lateral Nivel medio Defensa 8 Porque te puede cubrir bien En la lateral Como defensa Le pongo Califico esto Como lateral Obviamente Como central Sería un 7 Un 6 Pero como en la lateral Te cubre bien Un 8 Porque te cubre bien Los espacios La velocidad ayuda Tiene suficiente Estad defensivo Para hacer coberturas Así que no está mal Ese 8 Físico 8 Porque como les mencionaba Tiene buena presencia Pero no es muy fuerte La carta O sea En tema físico Si metes cuerpo No esperes Que te vas a llevar Todos los balones Así que Tampoco destaca Calidad precio Pues le pongo 10 Porque al fin y al cabo Es una carta Gratis de objetivos Media 90 Es media alta Eso también es importante Decirlo Es una carta Pues que si vale la pena En ese aspecto Calificación global De 9 Porque Si es una carta Regular Es una carta Regular Es el Eso es La calificación Es una carta Regular Simplemente Para mi Por ejemplo Mendy Sería 8.75 Y Lodi 9 En cuanto a los links Tiene buenos links Está José María Jiménez Y Vinicius Por ahí Alternativas Mendy Ahora si voy a dar mi opinión Final de la carta Y es que yo la usaría Si la requiero Para la química La tomaría Si la requiero Para la química O quiero otro lateral Ya que no sea Mendy Y no tengo tantas monedas Para ir a por Jordi Alba Tots O algo así Por esas dos circunstancias Yo la tomaría Si no Seguiré usando Ese Mendy Normal Y mi idea Por Ander Herrera O Origi Que lo voy a traer La review El día de mañana Aparte de que tiene Un punto más de media Esos dos jugadores Pues ya la review Lo voy a traer mañana La de Ander Herrera Y la de Origi No creo que la traiga Pero Origi Si no les digo Que no vale la pena Para mi la discusión Está entre este Renan Lodi Y Ander Herrera Así que esta es mi opinión De este Renan Lodi Buena carta Si es buena carta Es una carta regular Pero no es tan destacada Como que te valga la pena Cambiar a cualquier lateral Por este Lodi El tema de los links Si lo requieres Por ejemplo Para meter a Vinicius Ahí en una 451 Pues está muy bien Eso te va a ayudar mucho También ese Jiménez Que yo sé que muchos Lo están haciendo Si requieres usar a Lodi Para darle a Química Jiménez También es otra muy buena opción Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Déjenme su like Coméntenos Si no se pierdan más videos No olvidenme en Twitter Que está en la descripción En Twitch Que también está en la descripción En Instagram Que está en la descripción Si la primera vez que veas Uno de mis videos Te invito a que te suscribas A que dejes tu like Y a que compartas Este tipo de videos Para llegar a más gente Díganme ustedes Que les pareció Y hasta la próxima